Hola Libra, hoy es jueves 18 de enero de 2018 y disfrutarás de noches diferentes con quien menos piensas, pero no te dejes impresionar por una persona que habla demasiado y generalmente no es cierto lo que pretende ser. Perdona y pasa por altos os detalles que una vez te molestaron en tu pareja. Tal vez no sean tan graves y puedes superarlos con tu amor y tolerancia. Recuerda que ciertos hábitos son difíciles de erradicar, pero si se desean vencerlos y hay apoyo, se superarán. Espera un poco antes de dar tu palabra en un compromiso legal o sentimental, ya que debes aguardar hasta que todo esté más claro y no dejarte llevar por ilusiones o falsas promesas de personas exageradas. Vamos ahora con el amor, la salud y el trabajo en tu día de hoy. En la salud, si te impacientas y te dejas envolver por ondas pesimistas o impresionar por síntomas ajenos, las consecuencias serían malestares estomacales y dolores de cabeza. Por lo tanto, resta la importancia a lo que te está sucediendo y verás los resultados. En el trabajo, con las influencias planetarias que te están presentando en este día, estás propenso o propensa a dispersar tu energía y no hacer el trabajo a tiempo, lo cual podría causarte dificultades. Por lo tanto, no te distraigas. Y ahora, en el amor, estás muy excitado o excitada emocionalmente. Y esta tendencia puede causarte muchas desavenencias conyugales si no tomas las cosas con más calma a la hora de enfrentarte a situaciones sentimentales difíciles con tu pareja actual. Relájate y no te extralimites. Debes mantener el orden, la equidistancia y la distancia. Así que disfruta de tu día y no te agobies con esas situaciones. Hasta mañana, Libra.